Más información www.mesmerism.info 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 La señora Rodríguez, presidenta de la mesa directiva, y una señora aquí en Navarro, que es la secretaria. Y así, a veces tenemos a otros miembros de la mesa directiva. Nunca ha faltado, nunca ha faltado, porque quiero decirles que hemos constatado que el compromiso que asumieron cuando fue a recumbrar por los gastantes de la sociedad sexual y de la familia lo han mantenido, lo han sostenido y lo han enriquecido en el día a día, sobre todo en tiempos tan difíciles como este año y medio último en el que hemos estado a distancia, pero que la escuela se ha hecho hasta el tiempo. La escuela no ha dejado de estar abierta, no ha dejado de darse servicio administrativo, el servicio académico, pues especiales a distancia con los maestros, pero tanto en atención del tema de control escolar, como los de dos patallas administrativas, y sobre todo el mantenimiento de la escuela. El mantenerla, el conservarla, el no dejarla caer, a pesar de que no hemos tenido todo el personal, laborando, o hay cosas que hay en un día de semana, otros tiempos, dos días o dos tres días. Últimamente se incorporó desde junio a la fecha la totalidad de personal administrativo y mantenimiento, y hemos podido, precisamente en estos tiempos de más trabajo, poder atrecer todo lo que tiene que haber incluido lo que tiene a raíz de esta reunión, que va a ser la restricción de sus hijos para los hijos de México. La restricción es un proceso que está establecido en la norma de control escolar, que da precisamente la continuidad de los estudios de los jóvenes en este plan central que tenemos en la preparatoria de la Catedral. Entonces estamos aquí, fueron convocados para recibir algunos documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de revisión. Los documentos que hoy vamos a entregarles son, en primer lugar, un instructivo de revisión. Ese por favor, es el tercer documento que está en el caja que les vamos a entregar. Por favor, léanlo muy bien. Ahí dice qué requisitos hay para los alumnos, para recibir este actito, qué es lo que se les sigue a los padres de familia, qué comunicación tienen que presentar el día de la restricción, cuándo les toca la restricción y a qué hora. Así como, en estas reuniones las hemos tenido por grupos, ahorita tenemos ocho grupos, en la vida anterior a las ocho tuvimos ocho grupos de turno argentino y vamos a tener a la una de las tres de la tarde reuniones con los grupos del turno de servicio. Prefiero las restricciones. Y en las restricciones, verán ustedes también instructivos qué día les va a tocar, en qué horario y qué es lo que deben de hacer antes y durante la restricción. La restricción va a continuar la continuidad de los chicos de edad en la escuela, porque hay requisitos normativos que se tienen que cumplir. El principal es todo en la academia. y tiene que ver con la acreditación de las asignaturas que les dan estudios hasta el cuarto semestre. ¿Cuál es el requisito principal? Que el alumno o la luna tenga todas sus maneras acreditadas desde primero hasta cuarto o no acumule más de cuatro asignaturas no acreditadas. y se encuentran desde las que le han estudiado hasta los que le han estudiado ahora en cuatro. No más de cuatro. La norma regular del control escolar establece hasta tres. Pero el año pasado, con las cuestiones de la pandemia, se desilizó y se inscribieron a terceros, hasta el cuarto semestre, cinco hasta el cuarto asignaturas. Y el caso muy especial, revisando el estudiar académico, valorándolo y también el compromiso por parte de los estudiantes y los padres de familia, se hicieron consideraciones de algunos casos de hasta con cinco asignaturas. situaciones que vamos a continuar en esta ocasión. Es decir, el índice son cuatro. Pero estaríamos valorando algunos casos que deban cinco materias para ver si son viables de que se les dé una redistribución condicionada. Condicionada no a que hagan algo que no tenga que ver con la situación académica, sino condicionada a su desempeño académico justamente. Y en las mesas que tenemos aquí se van a entregar los historiales académicos, como les acabo de decir, pero tenemos separados en este fondo los historiales académicos de los alumnos que arrebatan las cuatro materias no afectadas. Estos no tienen derecho de respectivismo. no van a tener una redistribución, salvo casos que se valoren de cinco asignaturas. Pero este es un proceso que nosotros vamos a hacer en el orden y en el orden y en el orden, va a tener que estudiarse casos y llegar hasta agosto cuando resolvamos esa posibilidad. Quien en la mesa no encuentre el historial de su hijo o de su hija, seguramente está en este fondo. Y este fondo lo va a tener mi compañera de las escuelas redes, que es la jefa del departamento de control escolar. Con ella van a pasar. Son muchos, ¿eh? Son muchos. La mitad de la gente los estamos viendo es que el mayor índice de excepción en este ciclo escolar lo vamos a tener de los alumnos que terminaron cuatro meses. Y no de los que terminaron segundo, como era tradicional, que la mayor excepción la encontrábamos en el primer año. Ahora es en el segundo año. Y aunque tenemos una discepción en términos generales de 3,5 al 4 por ciento, que no es mucho porque en el final son dos dígitos, es de 11 o 13 por ciento, de todas maneras, cualquier pata representa una interacción de los estudios. Eso no quiere decir que vaya a quedarse definitivamente fuera, que queda fuera temporalmente. Por el tiempo en que pasen los procesos de regularización y permita regresar al estudiante a continuar o a repetir un semestre. Sería, si todo el barco semestre no lo estuvo atrevesado, bueno, pues se le puede dar la posibilidad a partir de febrero que vuelva a hacer el 4 por ciento, o que lo le pica. Pero si las 4, pero si las 5 o más que están en partidas en el primero, el segundo, el tercer y el 4 por ciento, pues ahí no va a quedar otra más que en el periodo de baja temporal, que es un año, tendrá que presentar estados extraordinarios para poder acreditarnos que despedimos y luego regresar dentro de un año para continuar en el ciclo semestre que se queda en el artículo en este momento. Esos son los casos de ciclos y nos vamos a los 4 materias. Este es el principal principio. Básicamente es una restricción, es una confirmación de la continuidad de los alumnos al siguiente semestre. Debemos estar en este momento, señoras y señores, bien conscientes que el ciclo se cerrará en el último año desde un trayecto escolar y que los 4 semestres que han cruzado en esta escuela, solamente un semestre completo lucieron de manera presencial en el primer semestre. Porque cuando iniciamos el segundo, en febrero, al siguiente mes, en marzo, se suspendieron la plaza. Y así seguimos hasta este momento en que concluimos el ciclo escolar 2020 o 2018. Esa es una realidad que hemos tenido que enfrentar todos, en todas partes, en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Ahí ustedes, mejor que nosotros, saben cómo han tenido que enfrentar esta situación para que sus hijos continuaran, si quieran, tuvieran los recursos para cultivar las clases a distancia. La escuela hizo un esfuerzo. La sociedad de clases de familia nos gustó de las clases cerca de las clases educadoras y si se les prestó durante todos los descendientes, ya no regresaron, porque tienen que regresar para convertirse en el hijo, porque son antiguos hijos de la escuela, no vamos a tener que entrar con ellos. Pues, prestan. Y si el siguiente semestre los vuelven a necesitar, estarán disponibles para prestártelo de nuevo. Ya hoy día se están limpiando las educadoras, se están actualizando en los barrios diplomáticos para tener las mismas, para cuando inicien las clases en el próximo ciclo escolar. Pero, ¿qué haces en el inicio del próximo ciclo escolar? Pues, hay un sitio de atribución todavía. A pesar de que, para nuestro sistema, que es bachillerato general, la Secretaría de Educación Pública ha establecido que las clases se inicien en el 6 de septiembre. Para básica va a ser en agosto, para las universidades alumnas va a empezar en agosto, en modalidad, en la distancia, y luego un mes después presencial. Cada, cada, cada escuela, de acuerdo a sus condiciones, va a definir, en última, la última palabra, de cómo se va a poder trabajar. Lo que la Secretaría de Educación Pública dice, vamos a regresar a clases el 6 de septiembre, es la modalidad híbrida. ¿Qué modalidad híbrida? Es que una parte de los estudiantes se queden en casa, y otra parte se presenten en el suelo. Ahorita les voy a explicar por qué aquí solamente tenemos un problema para eso, porque lo demás no tenemos resuelto. El principal problema que tenemos en esta escuela es el tamaño de la matrícula. Es decir, casi 5.000 alumnos, o a veces hasta repasando los 5.000 alumnos inscritos, no podrán empezar al mismo tiempo los 5.000 estudiantes de año, el ciclo escolar, pidiendo a la escuela a clases. Eso sí es un hecho. Si se va a empezar en el formato incluido, tendremos que ver qué proporción del grupo se puede representar un día y que ocorra el otro día y así sucesivamente. Lo más, lo más óbico y fácil es decir, bueno, la mitad es la mitad, pero aquí los grupos son grandes, son de 50 o más, sobre todo, los de el sexto de este quedan hasta de 52 alumnos. y son los que están terminando un cuarto de día y la mayoría va a quedar con 50 de estudiantes. Bueno, pues la mitad de los 5 siguen siendo faltatitos. No tanto por la migración y las aulas, las aulas son tan amplias y nos dan muy bien el distanciamiento para que el presidente de muchas semanas pueda ser posible y así sucesivamente. Y ahí se fue una prueba, una fase de kilómetro en mayo, julio, viniendo a algunos grupos a clases, la mitad y la otra mitad de clases y algunos países que transmitieron desde el salón la clase a la que se quedaron en casa. Entonces, terminar un tiempo es el tamaño de la hospitura de la escuela porque no nada más es la estancia y el salón sino son las entradas, son las salidas, son los recesos, es la movilidad de los muchachos dentro de las instalaciones de la escuela, es la inquietud y la propia de la adolescencia la que muchas veces no nos permite tener pues adecuadamente el cumplimiento de las normas de estabilidad sanitaria, sobre todo la función del distanciamiento. En el salón de la clase puede ser que sí estén separados pero luego salen al receso y por ahí en un despido ya se andan avanzando, ya se andan gustando, ya se andan agarraditos de la mano, etc. Ese tendrá que hacer. En una escuela pequeña es el paso de la vida y las escuelas pequeñas han tenido otro tipo de problemas que aquí ya no se han resolvido. Desde junio del año pasado, señoras y señores, creo que en una oportunidad ya se hemos informado, nos empezamos a preparar para este próximo regreso a clases presenciales en el escuelo. Nos empezamos a preparar para tocar las aulas de internet alámbrica. Ya las 60 aulas tienen internet alámbrico, ya se contrató un servicio de internet dedicado con una banda bastante amplia para poder estar trabajando de manera simultánea en 60 hasta 11 clases, transmitiendo la clase a la vez que se le está dando a los que están presentes sin tener problemas de la conectividad. Eso ya está recuerdo. En esta semana se termina de instalar cámaras en los 60 salones. Ya habíamos encasado con algunos salones, sobre todo los utilizamos para la fase que vivimos a finales de mayo en el ciclo de junio. Pero esta semana se concluye con todas las aulas. Entonces, en esa parte vamos a estar listos. El día que los días regresan a clase de manera híbrida y tienen que aprovechar el tiempo real para esto en el salón para que los que se quedaron en casa también estén recibiendo la clase. Eso ya está. Y hasta muchas otras cosas más que pudimos realizar durante este año en medio de pandemia y que ustedes y los muchachos pues seguramente no lo han visto porque no ha vivido la sociedad de este presente. Pero es importante que ustedes o que ustedes o que ustedes señoras y señores lo sepan y ya que están aquí también lo puedan constatar. Con el apoyo de ustedes que son con sus recursos como que ha sido posible todo esto ya tenemos los 60 salones con internet alámbrico ya van a tener los 60 salones y distintos laboratorios cámaras tenemos mejorados haciendo pues remodelaciones y reparaciones en casi todos los servicios de la escuela de los salones por supuesto algunos otros espacios que se han podido atender y sobre todo los servicios directamente hacia los alumnos no han dejado de ser. cuando empezó la pandemia la duda ¿qué pasa con el seguro de gastos médicos por accidentes de los muchachos cuando se trataban de la escuela de la escuela de la casa o están en actividades escolares? bueno pues eso se tuvo que cambiar también tuvimos y logramos a través de la de la gestión que la empresa reconociera un accidente en casa no lo debo olvidar no había problemas en la calle en el portal pero la casa se imponiera darte durante el tiempo que ya se tuvieran en casa bueno logramos que se cubrieran accidentes que se presentaran en casa y ese seguro se les lo paga entonces se mantuvo activo ese servicio para poder cumplir los posibles accidentes en casa durante ese tiempo de la socialidad hay partes de la escuela que son íconos de la ciudad como es el caso de la alberca pero la alberca se empezó a rehabilitar en el 2019 porque en el 2018 se tuvo que generar problemas estructurales la alberca está lista desde el año pasado de esta fecha ya hemos conocido un año y aunque se ha seguido manteniendo pues no lo hemos podido usar para las clases de educación física de alimentación etc. etc. pero ya está lista el campo un campo que le puso un paso en el 2018 ya ya tenía dos años once años dos años ya lo teníamos en ya en una la sanción porque eso es un campo de los grupos múltiples aunque el rayado principal también hay rayado para un bolo software para el bolo etc. bueno pues se encontró la manera que es obligada a la sanidad como cuentos de poder también renovar la carpeta del campo de los grupos y eso lo pueden ver ustedes saliendo de aquí las ventas del campo los salones el internet que está ya instalado en todas las aulas las cámaras que se están poniendo etc. etc. Entonces preparamos y creo que estamos casi listos para recibir a los alumnos de regreso a clases pero en este sentido hay incertidumbre ya sabemos que las soluciones para regresar a clases son tres número uno se va a volver el senado del epidemiológico nacional nos puso ya en amarillo desde ayer aunque el estatal todavía nos conserva a volver aquí en Tifán esto puede variar y si no hay esa condición no se regresa a clases presidenciales la segunda condición es que el personal educativo esté vacunado afortunadamente en esta escuela ya tenemos vacunados en hace tiempo tiene uno lo que llamé por cierto el personal docente y administrativo estamos vacunados nos acudimos a la campana de la vacunación para que todos educativos y la gran teoría que vacunamos aquí en esta escuela hubo la confundidad de que se abieran para los jóvenes desde el 18 por el adelante y bueno muchos estudiantes sobre todo los que acaban de empezar se vacunaron aquí en esta escuela había la expectativa de que se iba a continuar sobre todo en los municipios para abarcar a los adolescentes de los 12 a los 17 años no se ha dado pero no está todavía concedida la universidad ojalá ojalá que se abra eso y entonces tendríamos a la localidad de nuestra película de celular vacunada pero bueno la condición de un arma se establece adicional porque se sigue insistiendo que los que tenemos mayor riesgo de contagio son los que tenemos de 18 años a más que los menores es sí no están exentos pero es mucho menor pero de todas maneras hay lugares donde ya se ha subierto a los menores de la ojalá que lleguemos a la esa expectativa intermedia si no pues con que tengamos las condiciones del semáforo personal vacunado y hay un factor que se llama voluntario que tiene que ver pues ahora sigue con la decisión de ustedes ustedes son los que van a decidir y van a mandar a los mensajes a la escuela pero la apuesta y la promoción que está haciendo el gobierno federal de manera reiterada es que se tiene que regresar se tienen que regresar a las escuelas y ya la secretaria de educación tiene una fecha de anuncio para básica y para media superior de septiembre la universidad tiene una fecha en agosto a septiembre de manera virtual y luego a partir de octubre presencial es lo que cada sistema o institución tiene que dirigir a los propios condiciones las condiciones que tenemos aquí en este pueblo no son las mismas que tiene un centro de obesidad o de llave ni siquiera las mismas condiciones que tienen las dos preparadores de la barca la 2 está en la de regreso en la de sur tenemos condiciones muy diferentes debo decirme que son muy vecinos los precios y los otros no tienen mucho mejores condiciones para un regreso a salvo por todo esto que les acabo de explicar que se ha hecho y que continuamos en esa ruta de crear mejores posiciones para un retorno a las armas pero las cosas pueden cambiar de vida para otros señoras y señores por eso les quiero que estén al pendiente cualquier información que al respecto a en estos días que se está terminando en agosto que nos vamos a hacer saber por medios sociales de manera opos ojalá que las condiciones sigan mejorando sin duda hay dos cosas en las que han tenido un impacto negativo estos plazos de el nivel académico no se puede lograr el mismo nivel académico no se puede aunque se le haga la lucha por parte de los estudiantes no es lo mismo tiene que que encontrar los de la mano un diez obtenido en la clase empresaria no es no es que vale al mismo diez obtenido en la clase empresarial ahí es lo que hablamos en la academia y el otro impacto fuerte y no menos importante es el aspecto anímico es el impacto en la parte socioemocional de los adolescentes estamos trabajando con personas que la parte de su vida y su personalidad está inundada de lesiones entonces esa parte sin duda por la falta de convivencia la falta de interacción la falta de socialización el combinamiento el ayudamiento las opciones y todo eso está ahí va a tener un efecto negativo que vamos a tardar bastante tiempo en lo organizado el regreso a clases y ser bien no quiere decir que ahí ya vamos a estar bien y todos vamos a ser mal bonito no esto yo estimo que nos va a llevar un año para ir gradualmente normalizando las cosas la vida en nuestro y por supuesto que las crisis emocionales que han tenido algunos jóvenes muchos de verdad muchos casos algunos han tenido que interrumpir los estudios para cometer ese tratamiento ya psicológico sino psiquiátrico porque lo primero es a la salud eso es lo primero entonces pues en ese sentido queremos compartir esta reflexión y esta participación con ustedes porque tenemos que seguir apostando que esta coordinación vinculación este hipnopio que se pueda ahogar es la mejor pósula para resolver los problemas que nos presenten ante estas condiciones extraordinarias y sobre todo ante el posible regreso a la sala por favor nos pargan con sus hijos vayan haciéndolos a la llegada que se vayan fantasizando en que es muy probable que regresen y se retiende a la escuela porque así están las cosas y de verdad si ustedes escuchan las noticias pero todos los días en la última semana el presidente de la República están diciendo hay que regresar al Estado hay que abrir las escuelas suele suele no lo rena para qué lo mismo tenemos que volver a las clases y ahora las políticas y decisiones a nivel de gobierno pues se tiene que analizar en cada escuela no solamente por lo que a nivel general se diga o se establezca sino también tenemos que analizarlo en base a nuestras propias condiciones por ejemplo si el tamaño de nuestro grupo de quinto tercero primero de más a los 50 estudiantes o 50 más a lo mejor no vamos a poder dividirlo en dos y lo tenemos que dividir en tres grupos por la condición de esta escuela pues ya hay escuelas que en su grupo son de 40 a 45 alumnos a lo mejor cinco la mitad trabaja bien pero nosotros estamos teniendo que probablemente sea hasta con la tercera parte hay mucho todavía por definir hay mucho que pasa por eso les pedí que estén al pendiente bien por último quiero decirles que todo lo que les expliqué y que los invito a que constaten el pendiente pues hacen lo posible con el apoyo de sus aportaciones y que sus aportaciones siguen siendo pues más que necesarias siguen siendo vitales para que la vida funcionan porque la canción o la cantaleta que no quieran ponerlo ustedes porque a veces hay cuando la familia otra vez o quien va con la misma cantaleta que no tiene recursos de la federación entonces no tenemos tengo que decirle la verdad la verdad la federación sigue sin enviarnos un solo pienso desde 2018 hasta este momento que estamos aquí hablando quiere comprobarlo varias instituciones de recursos financieros preguntele a la Secretaría de Educación Pública Arce Armando Correio Organización General de la Ciudad de la Ciudad oiga el director dice que no les ha notado dinero ni para el papel de baño eso es cierto con toda la libertad pero no nada háganlo preguntele háganlo jamás lo que no hay por el gobierno pobreza de la escuela porque si somos 260 trabajadores mi compañera y yo recibimos cada quincena un salario del gobierno federal sin falta que no la fiesta fuera que también los padres de familia tuvieran que pagar el salario de los trabajadores regresaríamos a los tiempos de la prepa por cooperación pero para gasto corriente nada para estos proyectos de el salto de los albones de la internet de las cámaras de la alberca de todo eso y lo menos y tuvieron necesarios de excluirnos en una ocasión que tuvieron recursos para despertar de su escuela y no nos pusieron metalistas y la respuesta que obtuve es que su escuela no necesita dinero porque ustedes reciben el apoyo de los padres de la familia que no reciben otras escuelas así es que el dinero lo vamos a dar a las escuelas que no tienen ni siquiera para comprar una escoba o otra peor esa es la realidad y que debemos de hacer nosotros pues aparte de seguir sintiendo y en el campo sin peleándonos pues es seguir trabajando seguir manteniendo las cosas seguir haciendo las cosas como nosotros vimos las necesidades y yo quiero aprovechar esta reunión y yo no he hecho nada para darles las gracias a todos y a todas señores padres de la familia por el apoyo que sigue en la de la escuela porque sin él otra cosa sería otra canción sería la que tuvieron cantar los invito también a que sigan acompañando en la escuela que no le dicen con la aportación que se les pide porque es necesaria es insensante y ustedes tienen toda la libertad de ir a la oficina donde están estas señoras en el salón 11 a ver qué pasó con el expulso quién está preparando un que les van a matar qué pasó con los recursos cuando recibieron las inscripciones pasadas en que se han gastado qué pasó con la rifa del 12 de diciembre del año pasado dónde están esos recursos tienen todos el derecho de pedir cuentas el gobierno no tiene derecho de pedir cuentas sobre las afirmaciones de los padres de familia por eso los propones se les da más de él porque no son recursos públicos son recursos de particulares que de manera voluntaria los aportan para mejorar y proteger las escuelas de las autoridades oye si no 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 puedes obligar a nadie la aporta a municipales si es voluntario por eso en estas escuelas ni siquiera se necesita decir que sea voluntario obligatorio aquí ya forma parte de la cultura de la sociedad de la familia de la pueblo pero luego dicen oye pues tienes que hacer esto que nos están diciendo que te falta algo y el discurso no pues sabes que hablan con los padres de familia oye que gafa que tienes que pagar nada porque lo están requiriendo bueno no nada dinero para pagar nada no pues no ha hecho habla con sus padres de familia para que paguen nada entonces dónde están comprando bien no quiero voy a entenderme más solo les pido por favor que sigan apoyando a los que no dediquen el apoyo a sus hijos a través de lo que aportan para el mantenimiento el sostenimiento y el crecimiento y el desarrollo de esta institución voy a cederle la palabra a la señora Sandra que les va a hablar específicamente de lo que están haciendo y luego voy a decir con algunas palabras finales y explicarles cómo vamos a aprender el proceso de los amigos están buenas tardes abajo gracias mañana les invito a todos que les traen sin y a desde sí por los el último año es bueno Gracias a todos ustedes, a que los compañeros y la gente pasada de misión se concluyeron las inversas, ya son cuatro datos, ya está listo, que no le pagamos las consiguiencias por la condición que tenemos. Y se empezó el campo. El campo ya está casi listo. Se dio una parte que fue lo que cobró de la lista para poder escuchar cosas más. La empresa no financió la otra parte. Esa otra parte la tenemos que terminar de pagar. Por eso es que ahora estoy diciendo, como cada año hacemos una actividad extra, interna de nosotros, vamos a estar en el mismo para terminar de pagar este año, aunque ya esté listo. Yo decidí que no dejen de colaborar con nosotros, porque a ti no de cuentas nosotros no tienen lo que tenemos en su escuela de mostrán. Así por la situación, yo les agradezco a ustedes que sus hijos regresen. A lo mejor en todos ustedes, pero en parte, que regresen y vean todo lo que se hace por ellos. Quizás algún día van a venir después como compañeros de esta gente. Y vean que cada generación, cada persona genera que viene a través de nosotros. Y como siempre, pero se lo han dicho, están los nuestros talentos para cuando quieren preguntar algo sobre los recursos. Yo les invito a ver que si tienen saludos de su nueva escuela para que vean cómo están. Que el día de a través de sus hijos está completamente renovado la escuela. Si bien es que no nos pasen alguna cosa que sí, pero esto es como yo les digo, pero para que ustedes cuentan y que nunca tienen tiempo. Entonces, yo me hago un poquito que te voy a colaborar con nosotros. Y a partir de hoy, nos vamos a recibir en el salón de los trabajos de inscripción. El día que vengan en el cilindro, nos vamos a entregar los boletos. Estos boletos les van a dar 50 horas de servicio. Antes de esta tecnología, pero como ahorita no hay actividad para los trabajos de servicio, se les van a dar 50 horas. Pues no me queda nada más que agradecerles a todos y bienvenidas. Muchas gracias. Tienen los documentos que se les van a entregar ahorita en las mesas. Este es el Instituto, les vuelvo a decir que le hablo muy bien. Es el historial académico, que es su abuelita de primero a cuarto. Y es una ficha de restricción, donde ya están los datos y motos del estudiante. Nada más que tenemos que tener los espacios para incrementar la información. Y es que hay algunos cambios. Y por último, están ustedes aquí en la presentación de sus hijos y de sus hijas. Porque seguimos previendo que mientras no se defina el regreso de los muchachos de las clases, que sean ustedes sus papás, quienes vengan a esta reunión, quienes vengan a decidirlos, que se les desean. Y por ello, también le acabo de hacer un reconocimiento y agradecimiento a su labor, tanto la que hacen con sus hijos como la que hacen a favor de la escuela. Ahora ya les pido, por favor, que le digan a sus hijos e hijas que también nos reconocemos a ellos, que les puede ser realizadas. Y que nos queremos de regreso en casa. En la segunda casa, que es la escuela. La preparatoria de la casa. Y por ello, creo que queremos de estar en reunión, con el gusto de vernos y de poder compartir con ustedes esto, con un fuerte aplauso para sus hijos. Por favor.